Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dónde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás corazón? Te mereces tu lectura bonus, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Sagitario. Muy bien, antes de empezar cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos corazón. Muy bien, cariño. Bueno, muy bien. Yo lo que he podido visualizar con el cuenco tibetano, mi querido Sagitario, es como que viene una persona a reclamarte algo. Puede ser tu pareja, puede ser tu ex, puede ser un amigo, compañero de trabajo, pero hay una persona que te reclama algo, Sagitario. O hay un personaje que a lo mejor de repente piensa que tú no le estás prestando toda la atención que quiere él o ella, cariño, ¿vale? Pero siento mi querido Sagitario como que esta persona viene con voz de mando, como que se siente seguro, segura, de repente del control que tiene en tu vida, cariño. O hay un lazo entre vosotros dos. También puede ser el caso. Vamos a ver carta guía, carta consejo con el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver corazón, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del nueve de bastos. Irónicamente, esta carta también me salió lo que es con el signo de Virgo. No sé si tu ascendente es Virgo o tú tienes que ver algo con Virgo, cariño. Hay un personaje, mira, si tú miras la lectura de Virgo, es el mismo mensaje que te voy a entregar con esta carta. Hay un personaje que viene de una manera violenta, enojado, enfadado, enfadada. Y este personaje, mi querido Sagitario, se porta frío contigo, se porta indiferente contigo. Al margen de que si vosotros han tenido lo que es una historia o no. Esta persona, cariño, se porta indiferente contigo. Se porta muy frío. Esta persona, cariño, le da igual si tú de repente te sientes mal. Le da igual de repente si de lo que salga de su boquita te puede afectar psicológicamente. Le da igual. Es una persona que quiere conseguir su objetivo. O quiere conseguir algo de ustedes, Sagitario. Algo de ustedes. Siento un Capricornio. Siento otro Sagitario. Y siento un Leo. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? Vamos a ver. Signos. Signos, cariño. Mira. Mira lo que me sale. Leo. Sagitario. O Acuario. Increíble. Tauro. Capricornio. No. Tauro o Virgo. Cariño. ¿Vale? Pero increíble cómo te ha salido. Otro Leo. Otro Sagitario. Muy bien. Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo. Adiós y al universo. Iniciales, cariño. La letra C. La letra F. La letra E. La letra N. C. F. F. E. Y N. Muy bien. Vamos a ver, cariño. ¿Qué me quieren decir? El tarot de la niu. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta persona viene con ese aire de reclamo? ¿Por qué esta persona siente que tiene prácticamente posesión hacia ustedes? ¿Por qué? Vamos a ver, Sagitario. Sagitario. Cariño. Puede ser el trabajo también. No todo tiene que ser amor. Tenemos lo que es la carta de los enamorados, cariño. Para muchos de vosotros es una persona muy cercana, especialmente pareja. O puede ser una amistad también, o familiar. La carta del cuatro de bastos, cariño. Tú has estado esperando su contacto de él o de ella, pero no de esta manera, Sagitario. ¿Vos toma mi agüita? Porque estoy con la garganta mal. Tú has estado esperando, pero es como que me das a entender que te ha llevado una sorpresa. No esperaba de repente que esta persona te sacara un tema. No esperaba de repente que esta persona te hablara de esa manera. Vamos a continuar. A ti te hace ilusión, te hacía ilusión encontrarte con esta persona. La carta del nueve de bastos. Es como que tú me dices, Richard. A veces siento que estoy conviviendo o estoy tratando con una persona que es un desconocido o una desconocida. A veces siento que esta persona no me valora. A veces siento que solamente está conmigo por estar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta persona, cariño, es como que te da maicitos y tú te contentas, cariño, en plan paloma, en plan cucula. Porque aquí hay buena comunicación. Tú lo estabas esperando. Pero luego tiene sus cambios de humor. Luego cambia su energía. Ha llegado a pensar, Sagitario, de que esta persona está loco. Está loca o es lunático, lunática. Porque luego no te mira o te ignora, Sagitario. O tiene sus arranques de amargura. Tiene sus prontos. Esta persona tiene sus prontos. Está muy bien contigo. Besos y abrazos. Un momento que está chocando el micrófono. Besos y abrazos, cariño. Tú te sientes de repente ilusionado, ilusionada con él o con ella. Pero luego esta persona, cariño, te ignora. Te ignora, sinceramente. Vamos a ver. O no entiendes qué pasa. Vamos a ver qué más me dice. ¿Por qué este cambio de humor? ¿Por qué? Tenemos lo que es la carta del Siete de Pentáculos. Esta persona, cariño, es como que hay algo que no le gusta. Está pasando por un problema. No sé si esto está relacionado con ustedes. Entonces, voy a preguntar. Un momento, chicos. Si no, la garganta me pica y voy a estropear la lectura. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Tenemos lo que es la carta del Ocho de Pentáculos. Cariño, mira. Yo lo que siento, mi querido Sagitario, o esta persona, posiblemente ha escuchado algo de vuestras vidas, se ha enterado algo, Sagitario, o esta persona, como dicen, no busque los cinco pies del gato porque al final lo vas a encontrar. Siento que esta persona ha estado buscando información de tu vida. A lo mejor ha estado una temporada ausente o a lo mejor de repente tú recién lo conoces. Esta persona ha estado buscando información de tu vida. Algo ha encontrado que no le gusta, pero tampoco te lo dice. Tampoco te lo dice. O no está conforme como de repente tú llevas tu vida o si de repente tú te estás poniendo en contacto con una persona que no tiene que ver nada de pareja. A lo mejor, yo que sé, es tu amigo, es tu ex, ya no hay sentimiento. O con el padre de tus hijos, con la madre de tus hijos o con la familia de tus hijos. Y esta persona no le gusta. Aquí hay un choque. Aquí hay un choque, cariño, ¿vale? Vamos a continuar. O eres tú, Sagitario. A lo mejor eres tú. Porque puede ser una lectura espejo. A lo mejor aquí entra a ver lo que es la lectura tu pareja o tu ex y dice, Richard, esa lectura así se portaba, Sagitario. También puede ser el caso, cariño. Vamos a continuar. Yo lo que siento, Sagitario, siento que vosotros se callan las cosas. Siento que tienes que hablar si algo no te gusta. O esta persona tiene que hablar si algo no le gusta de ustedes, Sagitario. Siento esto, ¿vale? Vamos a continuar. A ver. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Mi querido Sagitario, vamos a ver qué me dice el oráculo. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Dice, todo lo que reluce. Si te das cuenta, cariño, aquí hay dos máscaras. Estas máscaras es de oro. Y nos da a entender cómo dice, no todo lo que brille es oro. No todo lo que brille es oro. Vale. Siento, mi querido Sagitario, que posiblemente, para que vosotros no estén comentando lo que está pasando entre vosotros dos, muchos de ustedes, mi querido Sagitario, tienen que aparentar de que son la familia perfecta. Pero por dentro, cariño, están teniendo muchos problemas. El otro mensaje, mi querido Sagitario. Puede ser que a ti te interesa una persona, ¿vale? Y esta persona, de repente, aparentemente parece que su vida marcha bien. Inclusive, de repente, tiene compromiso. Pero tú sospechas que a lo mejor él o ella, con su pareja, están como los perros y gatos. No todo lo que brille es oro, cariño. Hay una persona que posiblemente, cariño, para aparentar, demuestra algo que no es. Y puede ser tu ex. O puede ser la familia. Puede ser tus hijos. A veces siento, Richard, que mis hijos tienen problemas. Pero no me cuentan nada. Porque este personaje es frío. Este personaje siempre quiere demostrar de que en su vida todo marcha bien. Una persona muy reservada, cariño. Pero tú sientes que algo no marcha bien. ¿Por qué para amargado? ¿Por qué para de mal humor? ¿Por qué de repente ya no sonríe como antes? No quiere hacer cosas. También puede ser la familia. Entonces, este personaje, aparentemente parece que todo marcha bien. Pero su mundo es un infierno, cariño. Vamos a continuar. También puede ser el dinero. A lo mejor, yo que sé, corazón, hay una persona que tiene problemas económicos y no lo dice. O esta persona tiene dinero y de repente te dice, cariño, que no tiene dinero para no pagarte una deuda o para no pasarte una pensión. O para que tú no lo pidas prestado también. Puede estar relacionado con la economía. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Tres grupos. Tú vas a elegir uno de ellos. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen, cariño? A ver. Opción 1, opción 2, opción 3. Siete segundos. Ahora. Es una respuesta general. ¿Para aquellos que han elegido la opción 1? La carta del Papa es un sí. Puede ser que está lidiando con un aries. Opción 2. La carta de colgado es un no. Puede ser que está lidiando con un libra. Opción 3. La carta de la estrella es un sí. Puede ser que está lidiando con un piscis. También puede ser un acuario, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, cariño. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. A ver, mi querido Sagitario. Vamos a ver qué está pasando. ¿Por qué tanta confusión, cariño? Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. Dice, dé una oportunidad a su relación. Dedique tiempo a su pareja, cariño. No vaya a ser, mi querido Sagitario, que la persona fría, la persona que a lo mejor en estos momentos está siendo muy perfeccionista, amargado o amargada, seas tú. Porque aquí me dicen, deberías darle una oportunidad. Es como que tú estuvieras en estos momentos enojado o enojada con ella. Te están diciendo los ángeles del amor, deberían tener lo que es una reconciliación. Entonces, no vaya a ser, cariño, que esta lectura es tu energía. También puede ser, ¿vale? Dale una oportunidad. Ya, todos cometemos errores, mi querido Sagitario. Esto no quiere decir que tú vas a sentenciar. ¿Quién es perfecto o perfecta? Que levanto la mano y lo tiro a la chancla. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué nos dicen en Economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale lo que es la carta, cariño, de la rueda de la fortuna. Tenemos lo que es la carta también de las de copas. Te viene un contrato o te viene lo que es una ayuda económica. Pero te viene algo, ¿vale? Esto va a ser un éxito, cariño. El dinero, el trabajo te persigue. Mira, la carta del Rey de Pentáculos. Te vas a sentir orgulloso, orgullosa. O te van a probar. A lo mejor si estás en una competencia, en una entrevista, esto va a ser para ti. O te van a dar ese préstamo. O si tú de repente estás buscando documentos legales, esto va a salir lo que es a tu favor. Pero el dinero te persigue. Los trámites legales a tu favor. Préstamos a tu favor. Ayuda de tu entorno. La economía te va a ir bien. Sagitario, ¿vale? Si tienes un proyecto, si tienes un sueño, adelante. Te va a ir bien la economía, corazón. Vamos a ver qué me dicen las características, cariño. Es una lectura bonus cortita, pero lo hago con todo el amor. Espero que seas puntero, porque me gustaría algún día canalizar. No sé por qué yo siento, Sagitario, a veces, que en tu vida hay un padre que quiere entregarte un mensaje. Yo siento eso, ¿vale? O una persona mayor, un varón, un varón. Quiere entregarte algún mensaje, mi querido Sagitario. Pero bueno, espero que seas puntero la otra semana y te prometo canalizar. Pero no sé por qué yo siento eso. Vamos a ver las características. Para muchos de vosotros, cariño, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento fuego. Sagitario, Leo, Aries. Esta persona, cariño, a veces tiene mucho carácter. Inclusive, a veces es muy cerrado o cerrada. La carta del 3 de bastos. Hay una persona que está en la distancia de elemento fuego, cariño, con la cual de repente vosotros no hay una comunicación fluida. Esta persona te piensa, pero es como que tuviera algún tipo de resentimiento, cariño, ¿vale? O tú de repente quieres más atención de él o de ella. Puede ser de piel blanca, puede ser moreno o morena, puede ser que tenga tatuajes, cabello largo, castaño, rubio, natural o pintado. La carta del 2 de oros, cariño, me dice. En este momento, mi querido Sagitario, muchos de vosotros tienen que hacer un balance. Posiblemente tienes que tomar una decisión entre el amor o el dinero. Y esto puede ser que está relacionado con la distancia. A lo mejor de repente tú por trabajo o la persona de tu interés por trabajo, cariño, está en la distancia. Tienen que tomar una decisión. Uno de vosotros dos, ¿vale? Es como que ya no aguantas esto ya. Porque me dice. Una decisión que puede ser o por amor o por dinero, mi querido Sagitario. Vamos a ver. La carta del 9 de copas, cariño. Hay una persona, mi querido Sagitario, que posiblemente se divorcia o deja una relación. O tú has estado esperando hace mucho tiempo que esa persona deje algo. ¿Para qué? Para que vosotros dos vuelvan a empezar otra vez desde cero. Elemento agua. Puede ser cáncer, escorpio, piscis. Pero alguien, cariño, deja todo por ti. Mira, esta persona lo deja, cariño. Y va a tomar lo que es una decisión, mi querido Sagitario. Alguien se divorcia. Alguien deja una historia. Y lo hace por ti. Quiere tener contacto. Porque aquí la comunicación no es fluida, cariño. Bendiciones, mi querido Sagitario. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Un besito y sé feliz. Te quiero, cariño.